Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo vídeo para traeros una información que ha saltado esta mañana y que tiene que ver con la nueva generación de Xbox, que atentos, podría llegar en 2026. Hemos hablado mucho de PlayStation 5 Pro en los últimos días, en las últimas semanas, y ya os dije ayer, apuntad la fecha, 2024. 2024, como posible fecha de salida de esa consola mitad de generación de PlayStation 5 Pro, donde Jeff Group, tal y como podéis ver en el primer enlace en la descripción, concuerda con toda la información que hemos comentado estos días. Según él, su lanzamiento de PlayStation 5 Pro estaría previsto para 2024, específicamente para septiembre. Y esto coincide con la información que hemos ido dando de Tom Henderson y otros insiders. Group confirmaría que PlayStation 5 Pro tendría características de hardware propias, como dijimos ayer, como por ejemplo el mejoramiento de la resolución mediante aprendizaje automático y aceleradores de hardware para el ray tracing, lo que garantizaría resultados más precisos y personalizados. Básicamente, 4K, 60 frames por segundo, ya sea en modo rendimiento o en modo calidad. ¿Pero qué pasa con Xbox? Pues bueno, vamos a hablar de ello. Antes que nada, primer enlace en la descripción. Tendréis nuestro grupo de WhatsApp y el enlace a la nueva red social de Trits, o Trits, o como se pronuncie. Así que síguenos si quieres aventurarte en esta nueva red social junto con nosotros. Aquí en la descripción tendréis todos los enlaces, así que revisadlos, echar un vistacillo, hacer follow, mirar la página web y todo lo que os estoy comentando. Lo que está claro es que en relación con Xbox, Groove retoma la información proporcionada por Kipler L2 sobre la nueva Xbox. Un filtrador considerado confiable en cuanto a adelantos sobre tendencias de hardware de consolas. Kipler dijo que una nueva Xbox de próxima generación se espera antes de 2028. A diferencia de la información previa filtrada por Microsoft durante el proceso de compra de Activision Blizzard, se sugiere que la idea de una actualización mid-gen, o sea de mitad de generación, similar a la PlayStation 5 Pro y a las versiones anteriores de One X, la Blurkin y la Elwood, han sido descartadas a favor de un salto completo de generación. Pasar a la next gen, una nueva generación. Según Groove, esta nueva Xbox podría llegar en 2026, otorgándole posiblemente una ventaja significativa en comparación con la competencia en el cambio generacional. Sin embargo, la PlayStation 5 podría contar con una mejora evolutiva en forma de la PlayStation 5 Pro que no tendría un equivalente directo en el lado de Xbox, según estos rumores. Según la información, a Xbox, con Xbox Series X le bastaría para igualar esa nueva PlayStation 5 Pro hasta que sacaran la next gen. Es importante también deciros y destacar que toda esta información hay que tomarse como lo que es, una especulación y no ha sido confirmado oficialmente. Así que hay que esperar a que todo esto se reconfirme con toda la información. Como os digo, en la descripción tendréis el enlace, echadle un vistacillo y sobre todo, quiero saber vuestra opinión. Un besazo a todos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!